Hola amiguitos sean todos bienvenidos a un video más de nuestro canal Cecilia e Ian Vamos con el siguiente que se llama Reto Insignia Salto 1 A ver, vamos a ver como nos va a ir, acepta Uy Ahí ya nos había saltado Muy bien También la estamos aprovechando para que nuestro personaje coma tantito Uy Ahí está, muy bien, vamos a darle de comer Bien, ahora vamos a brincar donde está esa florecita Nos regresamos Vamos a tener que agarrar esa monedita Ay no, no, no brincamos tan alto Regresamos A ver, por este lado, vamos a ver si por este lado podemos Vamos a primero darle de comer a nuestra plantita A nuestro cachorrito Ahí está, agarramos la segunda Ahí está, ya la agarramos Ahí está A ver, vamos hacia este Uy, muy bien Uy, esa está súper grandota Grandota Bien Bien Uy 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 Hay que regresarnos Uy Uy A ver si podemos por este lado, ok Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Vamos a regresarnos No Así que tenemos que subirnos por aquí para agarrar la tercera estrella Esa Ahí está, ahí está Si la agarramos con la lengüita, la agarramos muy bien Ay no, 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 no quiero brincar tanto porque Ahí está Uy Solamente nos faltó una Nos regresamos por acá Ay no, 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 no Volvemos a regresarnos Bien No, es que saben una cosa se va para el otro lado Cuando yo quiero agarrarla Por aquí no Por acá Uy Por merito La agarrábamos Aquí una florecita nos está diciendo que ya viene lo último Ya sabemos que ya viene lo último Ahí está, ya, ya la agarramos Ahora sí Brincamos Ay no, para el otro lado Ahí mero Ahí tenemos estas florecitas Pero nuestro monito no se las puede comer Así que Llegamos hasta mera arriba Muy bien Bajamos Y listo Nuestra semilla maravilla Y ya la conseguimos Bye 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 Gracias por ver el video.